Esa ya se sabe en la coreografía ya Está peor la música, está peor Es peor, es peor, es peor Es peor, es peor, es peor Es peor Es peor Es peor No, 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 no No, no, no No, 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 no ¡Gracias! 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 ¡Baja el globo, por favor, baja el globo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!